Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña esta semana y qué mensaje tiene para ti. Te sale el arcángel Gabriel, qué belleza de carta. Representa el rey de bastos y te habla de que esta semana vas a estar disfrutando de mucha generosidad, de gran inspiración, de ese empuje que necesitas para salir hacia adelante, para cumplir tus metas, para tomar acción. Te habla de que mantengas tu mirada enfocada en tu objetivo. Que va a ser una semana en la cual tú tienes que enfocarte en la gran tarea para poder cumplir y hacer tus sueños realidad. Que tu experiencia, tu conocimiento o la experiencia de las personas que te acompañan Acuario va a ser importante para tu triunfo, para tu éxito. También es una semana en donde vas a estar recibiendo mucho apoyo, cariño de otras personas y donde tú también podrías estar brindándole este apoyo y este amor a las personas que se encuentran en tu vida. Qué belleza de mensaje. Vamos a ver ahora cómo estará tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad Acuario. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Si ya estás suscrito a mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Acuario, en la mente para esta semana tenemos la carta de la guía. Y esto me está indicando de que algunos de ustedes van a sentir esta semana como un gran llamado. Un llamado espiritual, un llamado de Dios, del universo, que te va a estar mostrando el camino que tienes que seguir. Esto también podría estar te indicando de que tú te conviertes en un guía para personas en tu vida. Tal vez estás pensando en hacer algo así como un guía turístico. Para otros puede ser que estás consiguiendo un guía turístico para que te muestre algunos lugares en algún país en el cual quieres visitar. Para otros puede ir por esa línea. Para otros, más que todo, esta energía de dar algún tipo de entrenamiento o recibir algún tipo de entrenamiento también con esta carta de la guía. Veo mucho aprendizaje para ti con esta carta. En tu corazón, esta semana tenemos la carta de la plenitud. Un corazón que a pesar de las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, se está empezando a sentir pleno, se está empezando a sentir fuerte, está empezando a florecer. Para algunos de ustedes, esta energía del florecimiento que estoy sintiendo de la plenitud en el corazón podría estar te indicando acerca de sentimientos nuevos que empiezas a experimentar por alguien que está en tu vida o por algo que está empezando a crear cierta pasión en ti. Un corazón protegido, un corazón que se está tomando su tiempo para crecer, para florecer, para continuar brindando y dando mucho amor. Me gusta ese mensaje para ti. A ver Acuario, ¿qué podría bloquear tu felicidad esta semana? La carta de la madurez. Encontrarte con personas que están actuando de alguna manera un poco infantil todavía en su vida y tal vez no están recibiendo la guía de los mensajes que tú les quieres dar a estas personas para que puedan tomar una mejor decisión en su vida o un mejor camino. Siento también algún tipo de energías con respecto a terapias, dar algún tipo de consejo, trabajar tal vez con algunos estudiantes dándoles mensajes, consejos, algún tipo de terapia tal vez psicológica. Pero siento cierto rechazo de estos consejos si eres tú quien los estás dando y eso es lo que podría generar cierto nivel de frustración en ti. Y recuerda que lo más que puedes hacer por otras personas cuando les estás dando tu opinión o les estás dando una guía, pues es mostrarles lo que tú ves, pero no puedes forzarlos a que cada uno de ellos ve el paso como tú quieres. Pues cada quien tiene que pasar por su camino, pasar por varios obstáculos y como dicen, pues nadie aprende por cabeza ajena. Lo más que puedes hacer es brindarles tu consejo a tus hijos, tus nietos, tus sobrinos por tu experiencia y que ellos pues tomen la decisión que consideren que es la mejor. Pero no te frustres porque ellos no te hacen caso, porque entonces quien quedaría entonces perjudicándose vas a ser tú. Vamos a ver la energía de trabajo, dinero y amor para ti, Acuario. Y recuerda que voy a estar en Bolivia, Dios primero, el 22 de enero, sábado en La Paz y en Santa Cruz estaré el 29 con un taller de Luz y Progreso. Te invito a que adquieras tu boleto en mi página web www.jtarot7.com.eventos Y mis guerreras y guerreros de Bolivia, manténganme el tanto de cómo están las cosas allá, cómo está el ingreso al país con respecto a ahora, sabes, lo nuevo que salió por allí a nivel mundial, cómo están todas las cosas por allí también locales para ver cómo está la situación, ¿no? En el trabajo tienes la carta del 10 de bastos. Esto te está hablando de trabajo fuerte que va a ser muy bien remunerado con esta carta del 10 de oros para ti, Acuario. Eso sí, te estamos hablando acá con esta energía. Puede ser horas extras, puede ser trabajo que te toca a ti hacer doble, trabajo por otras personas. Pero este sacrificio que es temporal, probablemente por este mes, va a darte grandes resultados y siento que después de esto te van a compensar grandemente en el trabajo que tienes actualmente, ¿eh? Te pueden estar hablando acerca de darte un bono, darte un dinero adicional e incluso darte un tiempo después que pase como cierto rush, después que pase como cierto alto nivel de productos, de ventas, de clientes, te van a dar incluso unos días libres después de todo esto. Siento que este trabajo doble que vas a estar haciendo, este sacrificio, este esfuerzo, más que todo es temporal por esta temporada y luego viene una gran recompensa para ti. Mira, que sí, gran recompensa. Caballero de bastos y nueve de oros, hablándote de esa gran recompensa que viene para ti, de ese gran dinero que está por llegarte, de nuevas ofertas también para tu vida. A ver, Acuario, si estás buscando trabajo, ¿Cuál es el mensaje que sale para ti si estás buscando trabajo? Tenemos la carta del siete de oros. Te habla de un periodo de espera. Esto podría estarte indicando de que puedes estar esperando por el trabajo correcto. Puede estarte hablando también de que hay un trabajo en el cual ya aplicaste o que sus procesos van a ser un poco lentos, que va a requerir de tu parte tener gran espera para que ese puesto se dé. Pero mira, qué belleza esta carta, Acuario, este seis de copas. Ese trabajo que tú has estado esperando se te da. Es tuyo. Te van a hacer una oferta. Tiene la carta del seis de oros. Tal vez no sea la oferta que tú has estado esperando con esta carta. Y también esta es energía como de que en un principio te habían dicho algo. De que, ah, mira, este es el trabajo que te vamos a ofrecer. Esto es lo que tienes que hacer con este trabajo. Y de repente, ahora lo cambian. Puede ser incluso ahora que te estén llamando para una posición completamente diferente a la posición que te habían ofrecido anteriormente. Así que tenemos que estar atentos con esa energía. Porque parece que en un trabajo o algo que te habían ofrecido, ahora lo van a cambiar. Las finanzas, vamos a ver cómo se ve eso aquí para ti. ¡Uy! La carta del loco. Un nuevo comienzo en el aspecto financiero para ti, Acuario. ¡Qué belleza esa energía! Tus finanzas están pronto a reiniciarse. Incluso si tú estabas teniendo tal vez deudas, esto podría estarte hablando acerca de el dinero que llega a tu vida para que puedas poner esas deudas al día. Y por eso tienes esta carta del loco donde se inician nuevamente tus finanzas. ¡Mira! Y la carta de la estrella. De ahora en adelante, ¡wow! Con la carta del as de copas. El loco, la estrella, el as de copas en el aspecto financiero. Vienen grandes bendiciones para tu vida. Esto es abundancia. Estos son deseos que se hacen realidad. Un nuevo camino para ti. Y siento principalmente para ustedes, Acuario, esa energía de que se reinician tus finanzas. Empiezas ahora de nuevo. Empiezas ahora a tener esta energía favorable a ti, para tu vida. Donde viene abundancia. Mira, y te lo dije. Con este trabajo, este sacrificio que vas a estar haciendo, este esfuerzo que vas a estar haciendo en el trabajo. Te salió la carta del 10 de oros, donde te habla de que se te va a multiplicar el dinero. Y ahora en las finanzas también te habla de que tienes oportunidades de poder generar dinero de otras fuentes. Con la carta de la estrella y el as de copas. ¡Qué maravilla! En el aspecto del amor, vamos a ver cuál es el mensaje allí para ti. Recuerda que en el amor yo te hablo también acerca de crecimiento personal. Tenemos la carta del emperador. ¡Wow! Junto a la carta del 7 de copas. Esto te está hablando a ti de tomar una decisión. En el aspecto del amor. ¿Con quién quieres estar? Podría ser también una persona en tu vida que tiene que decidir con quién se quiere quedar. Pero lo siento más que todo que eres tú quien tienes que tomar esta decisión. Pero esta decisión te podría estar generando incluso hasta cierta ansiedad. Te podría estar generando hasta cierto tipo de insomnio. El tener que tomar esta decisión en el aspecto del amor. ¿Con quién vas a estar o con quién vas a estar pasando tiempo? Incluso puede ser que te toca tener que escoger entre con quién pasar las fiestas. Digamos que ya, tú eres una persona adulta, pero tus padres están separados y te toca escoger a ti pues con quién quieres pasar las fiestas. Y con tu padre, con tu madre, con la familia de uno, con la familia del otro. Puede estar esta energía también a favor de ustedes. Mira. Y te sale la carta del ermitaño. Algunos de ustedes me dicen con esa carta de que podrían tomar la decisión de no ir para ningún lado. De quedarse simplemente pues en su cueva y quedarse desconectadas, desconectados de esta energía y no meterse en esos problemas. También esa energía a tu favor. Vamos a ver Acuario, ¿cuáles son los números de la suerte para ti y para esta semana? Tienes el número 65, tienes el número 11 o el número 10. Esto puede ser también el 56. Y si juegas a la lotería recuerda hacerlo responsablemente. El día de la suerte para ti esta semana Acuario. Tenemos el día martes. Y recuerda visitar mi cuenta de Instagram, arroba JTarot7. Allí va a estar el mantra de esta semana. Y también puedes ver los otros mensajes que estoy publicando allá. Arroba JTarot7. Estoy también en Twitter, Instagram y Facebook. Veamos cuál es el mensaje del espíritu animal para ti para esta semana. Y qué consejo te da. Wow, salieron muchas cartas pero nos vamos a quedar con el espíritu de la polilla. Y también el espíritu de el siervo, el venado. El espíritu de la polilla te indica que tienes que dejárselo en las manos de Dios, en las manos del universo. Surrender es así como rendirse pero no de que me rindo. Sino así como pues confío y te lo dejo en tus manos. El número divino para ti aquí es el número 39, puede ser el número 93. Y también tienes el número 18 o el número 81 que te lo da el siervo o el venado. Que te dice que a todo lo que hagas ponle un toque de cuidado, de atención. Un toque de delicadeza para que las cosas en tu vida, Acuario, se den de una manera maravillosa. Para que las cosas siempre salgan a tu favor. Y es una energía muy linda, muy hermosa. Estas cartas que tienes, la energía del arcángel Gabriel. Diciéndote y recordándote que tú eres una reina, un rey de tu vida. Y que no importa las circunstancias que se estén manejando a tu alrededor, mantén siempre tu enfoque en tu meta. Tu enfoque en lo que tú estás soñando, en lo que tú estás deseando. Para que veas que las cosas se manifiestan y se hacen realidad en ti. Recuerda que voy a estar en Bolivia este mes de enero, el sábado 22 en La Paz. Y el sábado 29 en Santa Cruz. Te invito a que compres tu boleto en mi página web jtarot7.com. Y puedas asistir a este gran taller de luz y progreso que voy a estar realizando allá. Muchísimas gracias Acuario por estar junto a mí. Mantente siempre al tanto. Manténme a mí siempre al tanto también en los comentarios. Déjame saber qué es lo que está sucediendo contigo. Deja tus deditos para arriba. Comparte este video. Que tengas una excelente semana. Sé que las cosas van a salir muy bien para ti. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. De corazón a corazón. Mucha luz y progreso.